Decenas de personas de bajos recursos llegaron este viernes a la Iglesia Restauración Total en el sur centro de Los Ángeles para recibir una cena del Día de Acción de Gracias. Para mí es algo grandioso porque aún nosotros en hogares cadecemos de muchas cosas en estos momentos como está la economía. Desde temprano se reunió la comunidad y los pastores de la Iglesia para planer el evento que nació hace cuatro años y reúne a más de un centenar de familias. Nuestro enfoque es poder tocar a las gentes que no tienen recursos o no tienen casas. Comienzan a salir de los puentes, vienen de las misiones, vienen de todo nuestro alrededor, parquean sus carros de Marqueta afuera y entran y toman un tiempo con nosotros, se les olvida lo que están pasando. Personas sin hogares que este día tal vez pasarán una noche lluviosa durmiendo en la calle, hoy al menos tuvieron un techo, alguien con quien platicar, un trato amable y por supuesto el banquete. Tradicional es una cena de acción de gracias tradicional. Tenemos champurrado, también tenemos jarritos, el champurrado no puede faltar. Se van impactados porque dicen si hay gente que les importa y eso les da esperanza en su corazón para decir aún en estos tiempos hay gente buena. Gracias.